El ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ricardo Menéndez, durante la celebración del segundo aniversario de la UPTM con sede en el municipio de Campo Elías, inauguró cuatro laboratorios de informática y navegación, además de la entrega de suministros tecnológicos para el fortalecimiento académico de los estudiantes. Es muy importante que veamos las cifras que llevamos acumuladas en este momento para el mes de mayo. Estamos hablando que el momento más alto de dotación que se ha tenido en nuestro país desde el punto de vista tecnológico en las universidades han sido 1.200 máquinas. Nosotros solamente en lo que es este año tenemos una aspiración de 23.340 máquinas, es decir, más de 20 veces lo que ha sido el récord desde el punto de vista de dotación histórico de los equipos. Este mes de mayo, que es el primer mes de dotación, vamos a culminar con 1.033 equipos en función de dotación. Estos son 49 salas de navegación que estamos instalando y estamos hablando también de 19 laboratorios. Los laboratorios son laboratorios de amplia tecnología, estamos hablando de computadoras I7, computadoras que tienen que ver con 8 GB de RAM, 1 TB de disco duro, es decir, computadoras que tienen que ver ya con la especialización. Por ejemplo, una universidad como esta va a poder trabajar temas vinculados a la geociencia, temas vinculados a los sistemas de información geográfica, bueno, lo que tiene que ver con la dotación de la primera tecnología en nuestro país. Al mismo tiempo es importante destacar que estamos aquí, nada más y nada menos que en una universidad, una universidad que está con las puertas abiertas como está la mayoría del sistema universitario de nuestro país en estos momentos. Es decir, que aquellos que pretenden sencillamente continuar con una agenda, con una agenda que es el secuestro o la pretensión del secuestro de la educación universitaria, en función de unos intereses grupales o en función de unos intereses al margen de lo que es el desarrollo de nuestro país, bueno, aquí se encuentran con la realidad. En el estado de Mérida se benefician más de 30.000 estudiantes de diferentes universidades, con la dotación de 140 equipos que fortalecerán la ejecución de proyectos y formación académica en el área tecnológica de dicha entidad. Nosotros como universitarios, como responsables de la universidad, nos sentimos muy satisfechos, primero con la visita del señor Minito y con todo su equipo, segundo por la dotación. Estamos recibiendo cuatro laboratorios de informática, estamos recibiendo cuatro salas de navegación y no solamente en la sede principal, sino en el núcleo de Bailadores y en el núcleo de Tucaní. Esta revolución que admite todas las diferencias dentro del sistema universitario ha hecho que 2.630.000 personas estén dentro del sistema universitario. Es esta revolución la que lo ha hecho y la que va a garantizar que tenga el derecho al estudio. ¡Gracias!